¡Vámonos a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Sean bienvenidos a este subcanal Siento raro de decir esto nuevamente Estoy un poco desacostumbrado Pero así es como lo están viendo en el título Me ocurrió un accidente Por mucho tiempo jugué fútbol americano Practiqué karate de cuando tochito Y nunca me sucedió nada como lo que me sucedió en el gimnasio Ya de una vez se los adelanto Fue en el gimnasio Así que bienvenidos Pónganse cómodos Si eres un suscriptor de ya tiempo Muchísimas gracias por estar aquí Si eres una persona nueva Ponte cómodo Espero que esto te sirva como aprendizaje Para que nunca en la vida te pase Mi nombre es Armando por cierto Ponte cómodo porque esto va a estar un poquillo largo Voy a agregar evidencias de todo Voy a contarles absolutamente cada detalle de lo que me sucedió Comencemos Bueno que mejor manera de comenzar Que tomándolo desde donde lo dejamos Donde lo dejamos Pues en esta nueva serie que estaba tomando yo Haciendo como un cambio a mi físico Haciendo un cambio en mi persona Como de objetivos Hacia un poquito más al culturismo ¿Qué es esto del culturismo? ¿De qué me estás hablando? Pues el culturismo a diferencia del fútbol americano Que es lo normal Que están acostumbrados todos en este canal Es un deporte Yo lo considero deporte En el cual El objetivo principalmente Es llevar tu cuerpo A los máximos estándares Límites En cuanto a musculación Y estética Se refiere Y pues yo decidí Que el año del 2022 Iba a ser el año En el que yo iba a dedicarme Full a esto Para probar estas nuevas sensaciones Para conocer Qué tal Qué tanto soy capaz De poder hacer Y pues es lo que hice Empecé a prepararme Para este deporte Obviamente tiempo atrás Yo estaba yendo al gimnasio Por ahí de la pandemia Empecé a ir Empecé a agarrarle un poquito de cariño Empecé a agarrarle gusto Empecé a ver Cómo cambiaba mi cuerpo Me empezó a gustar muchísimo Y entonces decidí Tomármelo un poco más serio ¿A qué te refieres Con un poco más serio? Que empecé a llevar una dieta Con un preparador físico Empecé a hacer ejercicios específicos A mis necesidades En cuanto a mejorar mi proporción A mejorar mi físico en general Vamos a resumirlo ahí Empezó a ir fantástico Me empecé a ver increíble Me empecé a ver Como nunca en mi vida Me había visto La gente me decía Oye, estás dando un buen cambio ¿Qué estás haciendo? Y yo simplemente estaba Como bien enfocado A este año Empezar a competir En el culturismo Empecé a subir Este Videos a este canal Los últimos dos videos De hace tiempo Empecé a subir videos Sobre esto Como que la gente Reaccionó de buena manera Les estaba gustando A ustedes Me estaba fascinando A mí hacerlo Grabarme entrenando Grabarme Obviamente Como de las comidas Que tenía en ese momento Todo esto Me empezaba a gustar muchísimo Me empezaba a fascinar Todo en la escuela Me estaba yendo También súper bien Empecé a compaginarlo Todo perfecto Llega mi cumpleaños Me siento Aún todavía Mejor Todo va perfecto Y de repente Así mira Pero así mira En seco Zaz Ocurrió Y qué fue Lo que ocurrió Que no me has contado Nada de lo que ocurrió El accidente Fue la pierna Lo voy diciendo desde ya No me lastimé Haciendo yo el ejercicio Resulta que Una persona del gimnasio Me dice Oye ayúdame a hacer Una sentadilla Que voy a meterle peso Y yo Sí no te preocupes Yo te expute atrás Voy Le meto una cantidad Pam Con que la sufre No puede No puede Veo que batalla Lo ayudo Lo subo Y pum La saca Perfecto La deja Dije Oye gracias Estuvo muy bien Me ayudaste muy bien Me dejaste como batallarla Estaba entre sí Que si no Y yo Si no te preocupes Ahí sale O sea Ahí quedó Para mí No Me dice Si Nada más ahorita Que le subo un poquito Te vuelvo a ayudar Me vuelves a ayudar No Y yo Sí Está bien Le sube de peso Me vuelve a pedir ayuda Y pues órale ya Cualquier cosa Ahí estamos Yo me pongo atrás Pongo mis brazos En su cintura Bajo la sentadilla Subo Veo que no sube Lo aprieto Lo empiezo a jalar Lo empiezo a jalar No sube Y la reacción de la persona Fue Dejar caer la barra Para atrás Y evidentemente Ahí estaba yo Me dejó caer En la pierna derecha En una única pierna 140 kilos Y este fue El principio De el caos De todo este desorden Porque Pues vaya Me tira al suelo Del dolor Empiezo como A pedir auxilio Llega mi novia Empiezan a llevar Como al instructor Todo empieza a moverse Muy rápido Y yo estoy mareado Del dolor Después de un tiempo O sea Llega el instructor Me dice Cómo te sientes Yo ya empiezo Como a caer en cuenta De lo que pasó Veo mi pierna No se veía tan mal Hasta ese momento O sea En ese instante Aparecía normal Digo No pues estoy No puedo moverla Me duele muchísimo Pero pues no se ve mal Y digo No se ve mal Y a los 10 segundos Se empieza a inflar Como un globo Mi pierna Yo intentando guardar la calma Empiezo a Pues hacer un poquito De broma ¿No? De que Ah pues si me duele Estoy bien O sea obviamente me dolía Estoy bien Este Bueno al menos voy a tener La pierna grande Ahora si voy a empezar a decir Un poquito como para relajar La situación Porque todos estaban Muy tensos Incluyéndome yo Llegan los paramédicos Que para eso pasó un rato Porque ni siquiera Fueron los paramédicos Del gimnasio Si no fueron Los paramédicos De la plaza Llegan Me empiezan a checar Me empezaban a mover Me dolía horrible No me podía levantar Evidentemente Y Es momento De que Le empiezo a decir Oye Como a la gerente Del gimnasio La encargada Le empiezo a decir Oye Una ambulancia Para que me lleven Empiezo a hablar Con mi pareja Para que se lleven Mis cosas Etcétera Llevo a mi familia Oye Me pasó esto ¿Cómo te pasó? Que no sé qué Empiezan a Se empieza a hacer Un poquito de caos Y Cuando el caos Así sucede Poca gente Tiene la Calma Para saber Solucionar las cosas Y la gente Del gimnasio Para mi sincera Opinión No fue así Después de mil Intentos Y después de mil Rato Llamaron a la Ambulancia La ambulancia Todavía tardó Como una hora Una hora y media En llegar Yo estuve esperando En un rinconcito De una salita Ahí con el dolor De la pierna Sin poderme mover Horrible Una sensación horrible Con mi pareja al lado Con la persona Que fue al accidente Ahí también Llega mi mamá No llegaba la ambulancia Un caos Para esquipearme Todo este momento Yo estaba como relajado Sabiendo que Oye bueno Calvate Solo fue un accidente Que no se que Llega la ambulancia Me llevan en la camilla Entro a la ambulancia Y es cuando Yo realmente Caigo en cuenta De lo que ha sucedido Como por arte de magia El dolor Empieza a brotar De muchas partes No era solo La pierna Sino como la espalda También el tobillo Como la rodilla Yo dije Esto ya se fue al carajo Esto no simplemente Fue una lesión Sencilla Esto ya se fue O sea ya Ya me chingué Venía obviamente Solo en la ambulancia Venía sobrepensando Ciertas cosas No sabía Cómo reaccionar Y todo fue El este Todo fue a peor Cuando llego al hospital Me reciben en una camilla Me pasan En ese momento De pasarme a la camilla De la ambulancia A la del hospital Es un dolor horrible El mover la pierna Y lo primero Que hacen los doctores Pues se reúnen Como al lado de mi A ver Qué te pasó El paramédico Les empieza a dar Todo el historial Persona de 20 años Hombre Que no sé qué Compresión Ya sabes lo básico Y le dicen Le cayeron 140 kilos En la pierna La primera reacción De la doctora Que estaba ahí Como de encargada No sé No sé La primera doctora Que estaba ahí Me dice Ok te voy a tocar Para ver si no hay fractura Del 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 hueso Porque pues El fémur Me parece que se llama Porque para hacer 140 kilos Pues no es poquito peso Entonces me empiezo a tocar Y cuando me empiezo a manosear Ya sabes que los doctores No se andan con juegos Me empiezo a hacer así Ay su pinche madre Fue el dolor más grande Que sentí En mi vida Empiezo a retorcerme de dolor Mientras dejo que me analicen Me dice Para fortuna tuya El hueso está No está roto Vamos a ver si está fisurado Pero seguramente El músculo Está Completamente roto Ya lo estoy viendo Tienes una bola aquí Está roto Se te va a tener que operar Y si acaso Vas a volver a caminar Y no vas a poder Ni trotar Ni correr En tu vida Así con esa frialdad Me lo dice Todo esto Con un análisis Que se hizo palpándome Entro en shock Me empiezo a Pues A sentir fatal Como que Que te acaban de decir Que ya no vas a poder A caminar No vas a poder correr No vas a poder hacer ejercicio Cuando prácticamente Toda la vida He hecho ejercicio Evidentemente Fue una noticia Que me causó shock Me derrumbé Empecé a pensar lo peor Empecé a sobrepensar Para eso Mi familia Todavía no estaba ahí Porque no podían pasar Esta zona Donde me Donde me tenían Me tenían En un rinconcito Ya después me pasaron A otro rinconcito Más grande Y ya me Me canalizaron Me dijeron Seguramente te vamos a tener Que operar Prepárate Que no sé qué Perfecto ¿No? ¿Qué voy a hacer? O sea Yo estaba derrumbado Estaba ahí Que me moría Emocionalmente Me moría también De dolor Me sentía pésimo Pasa el tiempo Me hacen resonancia magnética Me hacen ultrasonido Me hacen obviamente Mil estudios Me vuelven a dejar ahí Por cierto La El ultrasonido En este momento Cuando me pasaban Por la pierna Era un dolor Que me retorcía Hasta el alma Hasta el último pelo Me dolía Me dejan otra vez Como arrumbadito ahí Paso la noche Despierto Me dicen ¿Sabes qué? No tienes nada Como que Como que no tengo nada Me duele la pierna No la puedo ni mover Ah sí, sí, sí Obviamente Pero este No se te fracturó Ni el hueso Ni el músculo O sea Pero Pero y esta bola Que tengo acá ¿Qué es? No O sea Estoy bien Estoy mal Voy a poder caminar Me dijeron que no iba a poder Volver a hacer ejercicio O sea ¿Qué pasa? Ah no Pues mira No se te rompió El músculo No se te rompió El hueso Solamente Se te rompió La fascia Es lo que Lo que hace La hinchazón También el traumatismo O sea Que se te inflamó Que no sé qué Vas a retener Te vamos a dar Paracetamol Y que no sé qué Y estás dado de alta No sé si alegrarme No sé si No sé si No sé ni qué hacer Porque me dan de alta Al día siguiente Cuando mi pierna No sabía No podía ni moverme Estaba todavía Como en shock En fin Ahí están viendo mi pierna O sea Normalmente Normal Yo no la veo En fin Voy para mi casa Con la Diagnóstico De que no fue nada malo Que Que No tengo que hacer nada Que nada más Después de un tiempo Ir a terapias Que no sé qué Lo normal Después de una lesión ¿No? Pero vaya lesión Ya pues Empiezo a tener Como esta vida Normal Porque no me podía Parar Porque me dolía El momento En el que Como la piel Colgaba de mi pierna Porque era un dolor Inmenso Se me había Acumulado Algo que se llama Edema Que yo no conocía Hasta ese momento Esa palabra Que fue producto Que fue producto De esta lesión Me dolía caminar Obviamente no la podía Apoyar Después de un tiempo Tengo que regresar A mis actividades Normales Que simplemente Era ir a inglés Los fines de semana Porque estaba terminando Obviamente me perdí El final del semestre Pero bueno Iba recuperándome Al paso del mes Iba sintiéndome mejor Lleva pudiendo Apoyarla Lleva pudiendo Caminar Y ahí fue cuando Decidí pues Bueno Empezar a hacer Como ejercicios De parte superior Ya me sentía Bien Obviamente El hacer ejercicios O movimientos rápidos Por ejemplo Con la pierna Me dolía mucho Entonces simplemente Iba caminando Y hacer ejercicios De superior Que no me presentaran Una dificultad O un dolor Sin involucrar Nada a la pierna Y pues ya De poco a poco Iba evolucionando Ya empezaba a caminar Ya empezaba Pues si A caminar un poquito rápido Ya sin ningún tipo De problema Simplemente esta bola Que todavía tenía Como de agua Era muy rara Empezaba a ir a terapia Las terapias Me decían Que iba bien Que el edema Me ponían ultrasonido Como para la cicatrización Que nada más Había sido algo leve Todo perfecto Nunca se me dijo Oye tienes que hacer Esto específico Para que no tengas esto Tienes que hacer esto No pues nada más Me decían No pues tú Sigue haciendo ejercicio Empieza a hacer Un poquito de bici Sale a caminar Subo unos escalones Ya sabes Lo tranquilo Todo normal Yo ya empezaba A tener una vida Medianamente normal Esto pasó de Uno o dos meses Ya empezaba A sentirme bien Obviamente les decía Que mi pierna No era lo normal No estaba de forma normal Seguía yendo a terapia Incluso en ese verano Entré a trabajar Caminaba muchísimo Porque era mesero Caminaba una barbaridad Yo ya me sentía bien Me sentía normal Seguía haciendo ejercicios De tronco superior Yo me empezaba A sentir bien Porque empezaba Como a recuperar Esa forma Porque después De tanto tiempo Sin hacer actividad física Sin poder tener Una buena dieta Estar tirado en la cama Como que me hice chiquito Pues a mi parecer Y pues todo iba Como fluyendo bien Y ya empezaba a tomar Seguramente tienes El cuádricep roto ¿No? O sea me dice ¿Cómo que el cuádricep roto? No pues mira Es que Para empezar Esto del edema Se tuvo que haber tratado Que no sé qué Tuvo que haber sido Diferente Como te dieron de alta En ese hospital Así Que no sé qué Y yo No me digas eso Por favor No me digas eso Y ahí fue Cuando Pues Las cosas fueron Un poquito peor Resulta que con el paso Del tiempo Y que yo ya llevaba Mi vida normal Porque en teoría Yo ya estaba De manera normal Que eso se iba a ir Quitando por el tiempo No fue tratado De la mejor manera Yo empecé a hacer ejercicio Empecé a tener Mi vida normal Empecé a hacer ejercicio De pierna Obviamente ligero Que si haciendo sentadillas Normal Que si sirviendo escaleras Que si de repente Con unas flexiones Cosas por el estilo Ya me empezaba A sentir normal Y resulta Y resalta Que un día De la nada De la escuela No puedo ni pararme No puedo ni moverme No puedo ni Flexionar la pierna Les digo Mis amigos Ayúdenme Vámonos Este Ya no puedo mover La pierna Me vendo con una venda Que ahí siempre Que tenía Y nos vamos Para la casa De un amigo Porque teníamos Que hacer un trabajo Final de el semestre Para esto Para esto Ya estamos como Por octubre Y pues resulta ser Que al día siguiente Amanezco peor Amanezco como Con temperatura La bolita Como que se empezó A ser más grande Yo ya no sabía Qué hacer Fuimos de nuevo Al hospital Donde me llevaron Por la primera vez O sea Cuando la ambulancia Me dejaron al hospital Fuimos a ese mismo hospital Oye mira Una vez estuvimos acá Me estaba pasando esto Y la reacción fue No pues es que es normal Es un parte De la curación Que no se que Ok gracias Yo me sentía fatal Fuimos a ver Una segunda opinión Y la segunda opinión Fue la acertada Que tenía Una infección Se me había afectado Infectado Lo que tenía Ahí dentro Y me tenían que operar De emergencia Porque si esa bacteria Se trasladaba A cualquier otra parte Del cuerpo Podía ser mortal Puta madre Es algo Que no puedo Ni caminar Es algo Que me empiezo A sentir mejor Empiezo a tomar forma Otra vez Mi físico Empiezo a hacer ejercicio Empiezo que no se que Y otra vez Como como me están diciendo esto Pero pues ni modo Lo tengo que aceptar Y fue en octubre Y así es Como el 18 de octubre Me tuvieron que Operar De emergencia Recalcando Esto fue un problema Porque yo ya no tenía seguro Que me cubriera Esta lesión Así que tuvo que ser De emergencia Y de manera privada Que fue un golpe Pues bastante fuerte Como a toda A mi familia Y todo por el estilo Pero bueno Agradecidamente Salimos adelante Y pues se me operó Todo salió bien Dejaría imágenes Pero evidentemente No puedo dejarlas Porque pues hay sangre Hay operación Hay cosas por ahí Y Pues Si Al final de cuentas Esta segunda opinión Que en pocas palabras Me dijo La libraste Porque si Esa Esa Infección Llegaba a otra parte Del cuerpo Te pudiste haber Petateado Así de claro O se te iba al cerebro Y te morías O se te iba al corazón Y ahí quedabas Y entonces yo estaba como Gracias Supongo Y pues así es como Empecé Esta nueva etapa Post operación Vamos a decir Empecé a mejorar Obviamente empecé a ir a terapias Otra vez Empecé a pues sanar De poco en poco Haciendo ejercicios Muy básicos Como bicicleta Que no sé qué Y de aquí a la fecha Hago este video Porque hace poco Me dieron los resultados De que ya todo está bien Que ya tengo Ya tengo paz Por así decirlo Ya empiezo a hacer Este ejercicio normal Empecé O entre En una etapa De volumen Para empezar A prepararme nuevamente A ganar masa muscular A llevar mis actividades Normales Y a dedicarme otra vez A esta meta Que era principalmente Del año pasado mía El culturismo Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Ya sé que fue Algo largo Yo sé que tiene un desenlace Medio raro Un final pues Para mí Bueno Porque ya empiezo A tener una vida normal Ya puedo hacer Ejercicios normales Ya me siento Mucho más lleno Mucho más fuerte Entonces Son buenas noticias Me siento muy tranquilo Al fin Después de No sé cuánto tiempo Desde mayo del año pasado Casi un año Para que estuviera Completamente Al cien Y obviamente Lo que tengo ahorita Ya es estética Ya no es otra cosa Más que la estética Me lo dijeron Entonces yo me siento tranquilo Yo estoy seguro De que Son ahora sí Cosas buenas Solo para adelante Después de casi un año Repito Después de casi un año Sin subir videos Me siento como feliz Emocionado De volver a hacer esto Que tanto me gusta Espero que a ustedes Les sirva como de experiencia De lo que deben o no deben de hacer Dentro por ejemplo De un gimnasio Y pues nada También decirles que también Muchísimas gracias Esas personas que me escriben Que me han preguntado Cómo están Síganme en Instagram Ahí es donde normalmente Postee todas estas cosas Que la gente donde me escribe Y pues nada Muchísimas gracias Por seguir acá Y pues esperemos Que todo vaya para mejor Muchísimas gracias Mi nombre es Armando Me despido Un saludo Un abrazo Y vaya frase voy a decir Porque nunca Es un buen momento Para rendirse Créeme que después de esto Lo aprendí bien Adiós ¡Gracias!